Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te curan Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá misterio alguna Aleluya 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 Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Aleluya